En Entrepedares seguimos entrevistando a los protagonistas de nuestro ciclismo. Hoy, Martín Garrido. ¿Qué es el ciclismo para vos, Martín? Bueno, una pasión que se transforma en profesionalismo o en profesión, puede ser, puede abarcar todo. En realidad, mi vida es ciclismo de todos los ámbitos, desde los 10 años hasta ahora que estoy totalmente, sigo involucrado en el ciclismo. Mi padre, buscando alguna actividad deportiva que me dedicara, que él, siendo un aficionado al fútbol, le hubiera gustado que fuera futbolista y me llevaba a los partidos de fútbol. Me vestía con la ropita, los botines y yo no le pegaba, no había forma que le pegue una patada. Empezamos a probar otras disciplinas, como natación, tenis, básquet, karate. Probando varias cosas a ver si en algo podía enganchar. Y la verdad que natación me gustó mucho, nadé bastante. Pero mientras estaba nadando, se dio la posibilidad de salir en bicicleta, dar una vuelta con él, teniendo yo 10 años. Le habían comprado unas bicicletas de tipo de media carrera, para él y para mi madre, y que iban a salir los fines de semana. Entonces salí en la bici de mi madre a pedalear con él y fuimos aquí cerca, de Arguello hasta Villa Allende. Y encontramos en el centro de Villa Allende una carrera de infantiles, de niños. En lo cual un amigo de él estaba ahí, que el hijo competía. Y bueno, yo me quedé un poco impresionado al ver los chicos de mi edad competir. Y este hombre me preguntó si me gustaba, si quería correr. Le dije que sí. Y bueno, a partir de ahí, el domingo siguiente ya estaba compitiendo. En la primera carrera me sacó una vuelta el que ganó y me caí en la alargada, intentando ponerme la puntera. La verdad que, bueno, una primera experiencia mala, pero me gustó. Y bueno, seguí intentando y empecé a hacer puestos, quintos, sextos, cuartos, terceros. Y bueno, un poco mi padre buscando información de cómo mejorar o cómo entrenar. Hablaron con un entrenador para ver si nos podía preparar, orientar. O tener un poco más de noción de cómo preparar niños pequeños. Y bueno, contactaron con el profesor Sergio Cardoso, que había sido subcampeón argentino en pista. Tenía la familia toda ciclista. Arrancamos con una preparación a largo plazo, una preparación general, para pensar en un futuro, ¿no? Si realmente era lo que me gustaba y era eso, es básico hacer una preparación importante, básica. Y bueno, aprender a hacer cosas, a caminar, a correr, a respirar, a tener equilibrio, percepción y muchas cosas que no solo lo da la bici, que hay que entrenarlas de otra manera. Una muy buena base, que luego al terminar y empezar a entrenar más específico para la bici, él dijo que si todos hacíamos las cosas bien, en cinco años tenía que ser campeón argentino. Y fue así, no le arrobo ni un año. A los cinco años salí campeón. Cambié a otros entrenadores, siempre con la ayuda de él. Pero bueno, probé con otros entrenadores. Seguí mejorando, seguí creciendo como ciclista, hasta la edad de 17, 18 años, que ya estaba en el secundario. Iba por la mañana al colegio, por la tarde entrenaba toda la tarde. Corría mucha pista en esa época. En ese punto decidí, para ser profesional, creo que la pista no podía llegar a ser profesional en la pista. Entonces, una opción, probar con la ruta, que también hacía, porque había probado bicicross, ruta, mountain bike, y en realidad hice, probé todas las disciplinas. La única disciplina que creía o que se puede llegar a ser profesional, o que no tiene límite, a lo mejor de la parte económica, es la ruta, el ciclismo de ruta. Cuando terminé el secundario, decidí probar un año, digamos, de entrenar y dedicarme de lleno al ciclismo, en el cual anduve muy bien, gané muchísimas carreras, pero vi que no daba para vivir. ¡Viví la adrenalina con Nachos Bike! Final para un 2019 de película para los ciclistas colombianos. Consiguieron 4 títulos generales, 12 triunfos de etapa y 9 podios. Además, en 5 ocasiones, ganaron el premio al mejor joven. Y una vez, obtuvo la clasificación por equipos de una carrera del circuito, cuando ganó el Manzana Postomón, en la Vuelta de Turquía. Egan Bernal, fue el ciclista colombiano que más distinciones ha conseguido, ya que, además de ganar el Tour de France, edición 2019, ganó la General de la Paris-Misa y la Vuelta a Suiza. Se impuso en una etapa de esta última carrera y logró 3 camisetas blancas de mejor joven. Nairo Quintana fue el único que ganó etapas en el Tour de France y en la Vuelta de España, mientras que Fernando Gaviria ajustó una victoria parcial en el Giro de Italia. ¡Gracias! 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 Vamos a ver el calendario de carrera que está preparado en entrepedales.com.ar Candonga, La Revancha, 26 de octubre, El Manzano. Para el 3 de noviembre, Circuito Callejero, Gran Fiesta del Maní, esto es en Hernando. También el 3 de noviembre, muchas carreras por el 3 de noviembre. Desafío San Agustín en San Agustín, Rally de las Estancias en Sin Zacate, Desafío La Pataya en Ushuaia, Tierra del Fuego, Ciclismo Nocturno para el día 9 de noviembre en Tancacha, Mega Evento Ciclístico 10 de noviembre en Villa de las Rosas, también el 10 de noviembre, pero en Chilecito, Panamericano XCM. Final del Provincial de Ciclismo Rural, Suquía Zanaez, el 10 de noviembre en Villa de Rosario, La Falda Bike Race, 16 y 17 de noviembre, La Falda, Rally Altas Cumbres, Mina Clavero, 7 y 8 de diciembre, Rally Tanti, Santa María Tanti, las 16 de febrero de 2020, en Tanti, Cuarto Gran Premio Nachos Bike, Ciclismo Rural en Marcos Juárez, 15 de marzo de 2020. Alguna nueva edición de Entre Pedales, esperamos que este material que hemos preparado para vos, haya sido de tu agrado. Nos vamos a reencontrar el próximo viernes, a partir de las 16 y 30, por la 101.3, el martes venidero a las 20 y 30, por la pantalla de Show Sport, y en las redes sociales, en todo momento. Gracias por seguir viendo Entre Pedales. Gracias. 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 Gracias.